¡Hola chicos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video y ahora de Roblox Aquí con los amiguitos Vita ¡Hola! ¡Hola! Yo soy Vita ¡Hola! ¡Sí, Poli! Y el de atrás es Tivo Tivo, ¿cuándo oye? ¿Cuándo oye? ¡Claro que no puede pasar el parkour! ¡Sí! ¡Eso no ha sido el parkour! ¡Miren, miren cómo lo paso yo otra vez! ¡No pudo! ¡Mora! ¡Mora! ¡Me mojó! ¡Mora! ¿Cómo te voy a matar? ¿Cómo se ha morido? Mira, 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 no pasa Vita, mira, mira ¡Me tocaste, Lluvia! ¡Y recuerden! Suscribirse a los canales de los amiguitos Que está en la descripción, ya saben que si salgan al millón de suscriptores Se vuelve niña ¡Se vuelve mujer! ¡No, no, no! ¡Una, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Salté porque se libra por aquí! ¡Miren, chicos! ¡Pase, pase, pase, pase! ¡Aquí! ¡Mora! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Amigos! ¡Ay! ¿Qué es esta cosa? ¡No puedes atender al video, por favor, amiguito! ¡Ven! ¡Amiguito, ven! ¡Ay! ¡Ay, hola, tío! ¡Gracias, ven! ¡Síguenos! ¡Ya! ¡Vamos, Timo! ¡Miren, aquí! ¡Tenemos que sal... ¡Tai! ¡Aquí! ¡Hola! ¡El dueño de este lavadero está loco! ¡Vamos a escapar! ¡Ya! ¡Sí, sí, sí! ¡No pincen! ¡Oye, hola, pero! ¡Estamos escapando! ¡Otravesamos! ¡Estamos escapando del dueño del lavadero, ¿no? ¡Sí! ¡De la lavandería! ¡Mira, ropa nueva! ¡Mira, pero dicen que es malo! ¡Y que a los niños... ¡Corte, Timo! ¡A los niños los mete! ¡Lavandería! ¡Los mete, sí, sí, sí! ¡Ahí! ¡Y los lava! ¡Ah! ¡Hasta dejando ropas! ¡Sí! ¡Ay! ¿En serio? ¡Oh, lo decía porque están fuciosos como Timo! ¡Exacto! ¡Ay, muy limpio! ¡Y te lavan el cerebro, Timo! ¡Pues que lo lave! ¡Que lo lava Timo! ¡No! ¡Hola! ¡El cerebro se ha caído! ¡Ah! ¿Pero por qué no se ha ido? ¡No! ¡Si te lavan el cerebro nos hace ser como Vita! ¡Por qué están... ¡No! ¡No se ha ido más guapo! ¡No me escucho, Vita! ¡Ah! ¿Por qué siempre me caigo ahí? ¡Hola! ¡Que si le lavan... ¡No se ha ido yo! ¡Sí, te caes sola! ¡Sí, te escuché, pero no me dio risa! ¡Hola! ¡Por qué escucho y te no me dan risa! ¡Ay! ¡¿Pero qué no puedo pasar esta cosa?! ¡Por dos! ¡Me paro cayendo! ¡Ahora es fácil! ¡Yo ya lo pasé! ¡Esa es la segunda vez que lo paso! ¡Ya, nadie te está perdiendo! ¡Tu tontería es fácil! ¡Vamos! ¡Es fácil! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por dos, por dos! ¡Y ahora! ¡Uno! ¿Y ahora? ¡Ahora aquí! ¡Ah! ¡Ahora aquí arriba! ¡Tonto! ¡Sí, por la ropa! ¡Oh! ¡Exacto! ¡Es que confiaba en el líquido de la ropa! ¡No! ¡Miren, chicos, vengan! ¡Hola, hola! ¡Mira aquí con toda la ropa sucia! ¡Dice! ¿Dónde? ¡Don't touch this is pilot! ¡Oh! ¡No dice que no hay que tocar la... ¿Y lo que hizo? ¡El... ¿Cómo dice? ¡La frazada! ¡La frazada! ¡La lana! ¡Oh! ¡Yo me vi! ¡Ya estoy lavado en el piso! ¡Ya! ¡Nosotras hemos pasado! ¡Ah! ¿Qué haces ahí? ¡Mira! ¡Estoy girando! ¡Hola! ¡Hola! ¡Puente mi pantalla otra vez! ¡Hola! ¡Mira cómo gira el tirón! ¡Me voy a lavar! ¡Estoy sucio! ¡Lávate! ¡Lávate sucio! ¡Jejeje! ¡Vamos a cortar las piernas! ¡Vita! 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 ¡Hola! ¿Y Timón dónde está? ¿Por aquí no se puede salir? ¡Amigas! ¿Cómo sin piernas? ¡Ah! ¡Por acá! ¡Vita! ¡Que yo veo las piernas! ¡Por aquí! ¡Vita! ¿Me viste? ¡Aquí! ¡Ah! ¡Timón no pasa! ¡Hola! ¿Dónde? ¡Ah! ¡Por acá! ¡Sí! ¡Mira nosotros! ¡Aquí mismo! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Amonage! ¡Estamos dentro! ¡Hola! ¡A ver! ¡Ah! ¡Como que debe pasar uno por uno! ¡Yo no toqué el ventilador! ¡No lo digo! ¡Este es la ventilación! ¡Exacto! ¡Yo estoy pasando allá! ¡No! ¡Pero! ¡Me manda el sonidito! ¿Qué hace? ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya me he pasado! ¡Ahí me he pasado! ¡Ahí está! ¡Uno por uno! ¡Ah! ¡Fácil! ¡Ah! ¡Me morí! ¡No! ¡Pero! ¡Ah! ¡Mora! ¡Parece una mosca el sonido! ¡En el tercero tengo siempre... ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡Ajá! ¡Es que esto se va rayando! ¡Ya! ¡Es verdad! ¡Ahí pasé uno! ¡Mira Timote! ¡Se murió! ¡Pero! ¡Escular el lagueo! ¡Hay mucha gente por aquí! ¡Es verdad! ¡Pero ella sí en el piso! ¡No! ¡Pero qué pasé! ¡Qué pasé! ¡Nadie lo puede pasar! ¡Por dos! ¡No! ¡No lo es complicado! ¡Pero el que sí me morí en el tercero! ¡Tramposa! ¡Yo también! ¡No podemos pasar! ¡Pero qué pasaba muriendo el último! ¡Por dos! ¡Estamos muriendo y nadie pasa! ¡Pecasa! ¡Pero! ¡Pero yo casi! ¡Ni gana! Creo que no vamos a poder pasar de aquí. ¡Por qué! ¡No! 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 ¡No puedo pasar! ¡Alguien me quiere pasar el juego! ¡Juegan en primera persona! ¡Va a ser mejor! ¡No! ¡No quiero ir en ninguna! ¡Ni primera! ¡Juegan en primera persona! ¡Es mejor! ¡Cállate! 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 ¡No es que todos se mueren y se quedan ahí y al final no sé si puedo pasar o no! ¡Ay! ¡Me muero otra vez! ¡Ay! ¡Sí! 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 ¡Hay que calcular esto! ¡Sí! ¡Pero si no lo estoy tocando! ¡Dios! ¡Por dos! ¡Tampoco lo estaba tocando! ¡Pasé! ¡Pasé! ¡Pérate! ¡Falta uno! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No! 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 ¡No podemos pasar! ¿Cómo ha sido? ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿De qué? ¡Timo ha sido cortado! Aquí debe haber algún truquito Sí, debe haberlo ¡Lo lo abrí! ¡Lo lo abrí! ¡Toma! Eres el único que me lo he dado ¡No puedo pasar! ¿Pero por qué no puedo pasar? Timo, dame tu cuenta y paso con la tuya Estoy logrando una estrategia Dame tu cuenta y paso con la tuya ¡Mira, me he cortado la mitad! Por culpa de mí Está fácil, está fácil Ah, ahorita dices que está fácil porque ya pasaste Si no, no dirías eso No, y si lo pasé fue porque estoy en Bethesda ¡Ay, me mone otra vez! ¡Claro! ¿Y Timo otra vez? Creo que... No Creo que se me ocurrió una estrategia, Mora ¿Qué estrategia? O que no sé qué hora es Todavía son como las 7 ¡No! Hay que caminar hacia donde se dirigen las hélices Es verdad, tienen que seguir el ritmo de las hélices para poder agarrar bien en la entrada ¿Pero qué pasa? Pero eso estoy haciendo y estamos haciendo eso Eso es la rata que no te voy a dar cuenta ¡De verdad! ¡Ay, Timo! Dame tu cuenta y me paso con la tuya Pero que se va leyendo, ¿no? Sí, no Se va leyendo No sé, yo siempre intento pasar... ¡Pero cómo! ¡Mira! ¡Timo! ¡Mira! ¡Me metas en medio! ¡Me metas en medio! ¡Me metas en medio! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Lo pasó ahorita! ¡He pasado! ¡Ay! ¡Ustedes lo pasaron! ¿Sabes qué tiene que hacer, Mora? Apuntar hacia la dirección de las hélices y caminar ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Eso, eso! ¡Así, amor! ¡Así, sí, 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 sí! ¡Así! ¡Apuntarse en la dirección de las hélices y caminar! ¡Ay, Nulo! ¡Casi, casi! Pero ya lo vas captando, ¿no? Sí, ya ya capté para allá ¡Ay! Apenas se murió Apenas se murió otra vez Ya, algo me dice que murió Mira, lo paso de vuelta Yo no ¡No! ¡Mira, mira! ¡Vamos para allá! ¡Pum! ¡Mira, se me puso de frente de mí! ¡No pude pasar! ¿Qué? ¿Qué? Te pusiste frente de mí ¡No pude pasar! ¡Hala! Ahí está, ahí está, ahí está ¡Mamora, a la dirección de las hélices! ¡Muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Ahora, aquí, aquí, aquí! ¡A ver, espera, paso yo primero! ¡Mira! ¡Pero tranquilo! ¡Respira, Mora! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No Lo pasé de nuevo Ni con computadora ni nada Ya, ya me di cuenta ¡Ahí pasé! Ahí está ¡Ahí falta uno! ¡Falta uno! ¡Vamos, Mora! ¡Bien! ¡Dale, tú puedes! No, no puedo El último es el que no puede pasar Mira, está fácil Ya, por eso paso yo ¿No? ¡Mora, pasa por los bordes! Por los bordes del círculo Por los bordes del círculo Por los bordes ¡Vamos, Morita! A ver, falta aquí ¡Pero no por ese, no por ese! ¡Por el otro! ¿Por el otro? ¿Cómo? ¿Cómo? Si va así Se está yendo al otro lado Por el de acá Aquí, 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 aquí Por eso estaba Por eso, para el otro lado ¡Ahí no sabe ni coordinarse! Bueno, pues, por... ¡Ah! ¡No puedo pasar! ¡Es el último! ¡No siempre me muero! ¡Ajá, algo me dice que me voy a quedar en este nivel todo el día ¡Ajá, algo me dice! ¡Ajá, algo me dice! ¡Ajá, algo me dice! ¡Ahí no es culpa de... ¡Tienes! ¡Vamos, nos vemos mañana! ¡Sí! ¡Nos vemos mañana! ¡Se murió solita! ¡No! ¿Y ahora es? Todavía son las... No sé... Ay, me perdí No, me estoy muriendo aquí En este... En el nivel Todo el rato ¡No! ¡Pasé! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Vamos, mora! ¡Tiré la edición de las helices! ¡Y pasó por el borde! ¡A mi buitos! ¡Sí! ¡Nada! ¡Nadie confiaba en mora! ¡Pero! ¡Por fin! ¡Vamos, bueno! ¡No, Emi! ¡Pero pasé! ¡Ahora me pueden decir dónde está Vita! ¡Por qué acabo de perder la vista! ¡Morita! ¡Morita! ¡Por qué me fui un poco más adelante! ¡Sí! ¡Ya me di cuenta que te fuiste! ¡Ay, se cae ahí! ¡Sí! ¡Me caí! ¡Ay, me va! ¡Aquí estás! ¡Vay, se cae! ¡Ya estoy pasando! ¡Pero por! ¡Ahora no es tan difícil! ¡Ya! ¡Pasando esto! ¡Para pasar esto! ¡Ya! ¡Eso es no! ¡Obviamente esto está más fácil que el otro! ¡Ahora a ver! ¡Ahora! ¿Y acá dónde se tiene que ir? ¡Ay, no! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Al palo! ¡Al palo! ¡Aaah! 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 Sí. ¡A ver! ¡Sí! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mirad! ¡Esto está muy complicado! ¿Aquí? ¡También por las camisas, Mora! ¡Por las camisas! ¡No! ¡Por la camisa no se puede! ¡Por la camisa no se puede por dos! ¡Vámonos! 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 ¡Nadie confiaba en Bememora! ¡Ah! ¡Cómo que nadie confiaba en Bememora! ¡Vámonos! ¡Aaah! No, pero, a ver ¿Por dónde se tiene que pasar si paso por lo rojo y me muero? ¿Alguien me puede decir? Por lo que hay que saltarlo Ay, me morí Porque Timo se murió ahí Y escucho, no sé si ustedes escuchan Pero escucho a Timo robotizado Yo no Robotizado Estoy yo bailando Ya te estoy viendo ahí bailando A ver, ¿por dónde se pasa? No, no muera ¡Que no toques la ropa! ¡No toques la ropa! No toques la ropa Apenas lo entiendes ¿Por qué no me dijeron eso? Que ya lo dije, Timo lo escuchó Vamos Es verdad, yo lo escuché Y ahora que sí, te tiene que... ¡Multín! ¡Hula! ¡Hula! ¿Que puedo saltar? ¡Mira! ¡Hula, me morí! ¡Estoy adentro de lavarropas! A ver Pero, 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 pero Tienen que meterse lavarropas ¡Ay, no lo puede ser, Mora! ¡Ay, se cayó! Ya, cállate ¡Timo, por favor! ¡Me fui a otra dimensión! ¡Se cayó! ¿Yo qué hice? Hablar ¡Para acá, por favor! ¡Y aquí arriba, esperándote! ¡Que vayan adentro de lavarropas! Sí, eso quiero hacer, ahí quiero llegar Pero yo estoy esperando a Mora Ya, me di cuenta ¡No, no puedes! ¡No, no puedes! ¡No, no puedes! ¿Por qué? ¡Vita! ¿Por qué no dices eso? ¿Qué? ¿Por qué dices que no puedo? ¿Por qué? Para decir, para tú Tú decirme que puedes Y te motives Y para demostrarme Así lo haces Por eso no voy a dar ¡Es verdad, tú puedes! ¡Pero! 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 ¡Yo calcó la pelota! ¡Vamos, Mora! ¡No puedes! ¡Ay, otro nivel! ¿Qué? ¡Me voy a quedar ahí! ¡Me tengo todo el día Para tu tinto salto! ¡Ya le di el salto! ¡Vamos, Mora! ¡Tú puedes! ¡Ya estoy aquí! ¡Ya! ¡Llegué! ¿Y ahora qué? ¿Tenemos que entrar? ¿Sí? ¡No los escucho! ¡Estoy rota esa! ¡Pero bueno! ¡Vamos a entrar! ¡Y vamos! ¡Entramos! ¡Entra, entra, entra! Bueno, chicos, si les gustó Este videodito de aquí Solo denjen like Y así voy a saber Que si les gusta Y seguimos avanzando Estos niveles de aquí Así que hasta la próxima ¡Adiós!